Vale, elegimos, le vamos a dar 7000 diamantes, porque hoy estoy generoso, me apetece Y aquí lo tenemos, a otra cuenta que también, supuestamente le ha tenido que llegar 7000 diamantes, bro Y también desde aquí, no ha recargado nada, hermano Y HudaGrags, ¿cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Chicos, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero que me acompañen a leer el último comentario que me dejaron que dice así Buen contenido Tyson, soy suscriptor nuevo y me gustan mucho tus videos, vamos por esos 2 millones Chicos, quiero mandar un gran saludo para todos los locos que son nuevos en este canal La verdad, que cada día me animan a continuar creando más contenido Pero chicos, hablando de gente nueva, quiero contarles que al día de hoy, hermano, a diario Me escriben muchos niños nuevos, muy tristes Diciéndome que están esperando sus diamantes que ganaron en diferentes TikToks Diferentes TikTokers que salen diciendo que tienen muchísimos diamantes Otros TikTokers que muestran dinero y hacen engañar a toda la gente que los sigue Muchos niños caen en esto y es por eso que el día de hoy, quiero desmentir a 5 cuentas de TikTok Que supuestamente son millonarios Así que chicos, lo único que quiero pedir hermano, es que todos ustedes en este momento dejen su like Para continuar con esta gran serie y ni uno más pueda caer ante toda esta estafa Así que chicos, prepárate mi loco, porque vamos a comenzar A veces cuando eres nuevo, no sabes de nada y tristemente caes en la estafa En este momento vamos a comenzar con el primer caso de un TikToker Donde muchos de ustedes me han estado etiquetando Pues quiero contarles que este TikToker se le ha visto regalando muchísimos diamantes Pero no solo eso, sino que en un video Dice que a 500 personas les va a llegar más de mil diamantes Y más amiguito chino 11507 Claro que sí, te voy a recargar 500 diamantitos El día de hoy pues tenemos para hacer una recarguita de más de 10 mil diamantes Para todos sus haters que sufren, que están llorando porque no ganan diamantes Es porque son personas negativas, son personas que no quieren que les recaren El día de hoy le tocó pues a nuestro amigo EricsAndrés123 En el cual le voy a ayudar con una recarguita de 2 mil diamantitos Yo sé que no es mucho pero algo cuenta Con 2 mil diamantes te puedes sacar algunas cosas Voy a estar regalando más de 80 dólares en diamantes Para las 500 personas que vayan a mi canal y se suscriban Le den like y más que todos vean mi último video y comenten su ID Se van a ganar más de mil diamantes Te voy a enseñar cómo obtener diamantes totalmente gratis en este video Sigue los pasos correctamente, cómo te explico Para que puedas tener esta cantidad de diamantes Y te puedas sacar todos los eventos que tú quieras Fui a visitar su canal de YouTube y quiero contarles que me he llevado una sorpresa Encontré videos de supuestos bugs de diamantes mágicos que te van a hacer millonario Eso también ya me hizo desconfiar Ahí yo dije ya loco, eso es todo Por eso que en este momento vamos a buscar un ID Donde supuestamente le recargo 2 mil diamantes este mes Para confirmar Vamos a ver gente, 2 mil diamantes le recargo a un ID este mes Y se los dejo para todos ustedes Se llama Eric Hace una hora que se conectó No es de mi región Si no, yo lo agregaría para preguntarle y grabarlo Y que todos ustedes escuchen loco Pero no es de mi región Y si no inspecciono Miren chicos Aquí está tu loco Que este mes No el mes pasado, eh Sino este mes Este pase élite Le ha tenido que llegar 2 mil diamantes Pero si vemos por aquí su álbum de medallas Este mes Ni se ha comprado el pase élite Sospechoso, ¿no les parece? Aquí lo tenemos a Eric De repente es un niño Que hasta el día de hoy Tiene la fe que le van a llegar los diamantes No sé Ustedes ¿Qué opinas? Hermanos Yo sé que después De hacer este video Muchos de estos tiktokers Me van a odiar Otros me van a insultar Pero chicos Espero que todos Puedan dejar su like Ya que yo lo hago por ustedes Para que ya no sean engañados Por falsas esperanzas Falsos millonarios En este caso Quiero contarles De otro tiktoker Que tiene dos cuentas Muy grandes Uno de 615 mil seguidores Y otro de 834 mil Este crack Supuestamente Es muy pero muy millonario Tiene muchísimos diamantes Y está buscando En este momento Un supuesto hijo Al que dice Que le va a regalar Todos los días diamantes Y no solo eso Sino que también Le va a enviar Hasta el pase del sakura La verdad loco Ya no sé Que más creerle Así que aquí Se los dejo ¿Quieres ir mi hijo En Free Fire? ¿No tienes para recargar? No te preocupes Ventajas de ser mi hijo En Free Fire Que te recargaré Todos los días Anuma Te quedaste así Porque de una Con el sakura Para de una Con ser mi hijo Que es como ser influencer ¿Cómo ser verificado En Free Fire? Si chicos Vas a ser influencer Vas a tener la B De verificado En Free Fire Así que quédate Lo que tienen que hacer chicos Es mirar el audio De este video Y ya estaría Ya estarías verificado Cambié de cuenta Una cuenta nueva Y me acabo de recargar 11 millones de diamantes Y las 10 personas Que más apoyen Este video De una con ser mi hijo ¿No tienes para recargar En Free Fire? No te preocupes Solo deja tú Sale con un criminal Donde el otro enemigo También se le ve Con un criminal Pero claramente Con texturas Así es chicos Y vamos a ver Si el editor Puede ponerle En este momento Este pequeño clip Esa pequeña parte Para que ustedes Lo vean Mejor arma evolutiva Del juego de Free Fire Que es la dragón Flama verde Y te tengo una sorpresa Para vos Ahora si La sorpresa Escogeré Ojo chicos A 10 personas Que más apoyen Este video Y de una Con la dragón Flama verde Si chicos Ese criminal Recuerden ese nombre Que se llamaba Regedit 1M Aquí está bro Aquí está Con el mismo nombre Pero miren Aquí está loco Tu criminal verde Con texturas Esto es Una de sus cuentas Y así chicos Ha tratado de ocultar Mucho pero mucho Su ID Ha tapado su nombre Como más ha podido Pero en su otra cuenta He podido encontrar Su otra cuenta Más que tiene Para hacer estos videos Millonarios Y aquí lo tenemos chicos La otra cuenta Donde sale Con muchos diamantes Bro Con muchos diamantes Le ha dejado Con el mismo Oafel Que sale en ese video Y aquí está Bien parado Mi loco Mira Aquí está tu papá Hijo Aquí está tu papá Está que busca Un hijo Mira bro Mira Una cuenta nueva Hermano Así que chicos Aquí se los dejo Tengan cuidado Con este crack Que está buscando Un hijo Para que le regale Diamantes Y bueno chicos Así Quiero contarles Que en Tik Tok Hay muchos casos Y uno de los casos Que ustedes Me han estado etiquetando Es de una supuesta Página de Tik Tok Que supuestamente Está regalando 5 mil diamantes A cada usuario Que vaya a comentar Ustedes Me lo pidieron Que desmienta Y aquí Les dejo Con los clips A varias cuentas Le ha regalado 5 mil diamantes Y yo quiero mostrarlos A ustedes Y ustedes Quiero que me digan Si esto es verdad O no Aquí está La primera cuenta Que sale La primera ID Y aquí está bro Mira chicos 5 mil diamantes Hermano 5 mil diamantes Aquí está bro Para todos Los que me pedían Que desmiente Este caso Y para que tengan Cuidado chicos Este loco Que en su descripción Dice Que pasa Causa Y es más Hace 30 días Al parecer Tristemente Se tuvo que ir Y nunca le llegaron Los diamantes Y otro caso Que también 5 mil diamantes Tenemos a este loco Que hace 12 días También se está yendo Bro Y aquí lo tenemos Mira hermano No bro No amigo No loco ¿Dónde están Los 5 mil diamantes Crack? ¿Dónde? Que alguien me cuente Así que chicos Yo quiero que ustedes Tengan mucho cuidado Cuando vayan por TikTok Porque aquí Está otro caso más Que hace un día También Supuestamente Le llegó 5 mil diamantes Hermano Pero bueno No sé ¿Ustedes? ¿Qué opinan? Yo creo que Cada caso Se va poniendo Más picante Y yo creo que De repente Tú En este momento Te das cuenta Que has caído Alguna vez En alguno De estos videos Pues quiero contarles Que el siguiente caso Se trata De otro TikTok Que se llama Diamantes Free Fireful Que este Loco de locos Sale en cámara Regalando 7 mil diamantes Loco No 5 mil No 2 mil Sino 7 mil diamantes Al parecer Es una gran persona Pero no solo eso Sino que también Ha compartido Una aplicación Para obtener Diamantes Infinitos Vale Te los has ganado Porque has cumplido Todos los requisitos Ya que compartiste el video Tres veces Vale Entramos aquí Por aquí Aquí Vale Ya la tenemos puesta Aquí Y elegimos Los diamantillos Vamos a elegir 7 mil diamantillos Aquí Y tendrá Los 7 mil diamantillos En 24 horas Ponemos su ID Ok Una vez puesto su ID Le damos a login Vale Elegimos Le vamos a dar 7 mil diamantes Por coye Estoy generoso Me apetece Y en 24 horas Tendrá Los diamantillos En tu cuenta Aplicación para tener Diamantes infinitos En Free Fire Como diamantes astral Y la tenemos aquí Yo ya me he instalado Y la he estado probando Yo la llevo usando un mes Y no me han baneado Y he ganado 5 mil diamantes Así que si tú quieres Ganar diamantes Como yo Comparto este truco contigo Cuando ustedes Ingresan A su aplicación secreta Que ellos mismos Lo hacen Loco O no sé Crack Pero en este momento Vamos a buscar A estas cuentas Que le ha recargado 7 mil diamantes Y aquí tenemos A una de ellas Que hace una hora Que se conectó Si fuera de mi región Bro Yo lo agregaría Pero al parecer Creo que es de la región De Europa Y aquí lo tenemos Gente A este loco Que supuestamente 7 mil diamantes Tiene que tener Hace poco Hace poco Loco Pero no Desde aquí Más o menos Que tiene que tener 7 mil diamantes Pero nada Loco La cuenta Se le ve Muy abandonada No puede ser Pero la siguiente cuenta Para comprobarlo Vamos a ver Y hace 3 días Que ya no se conecta Este loco Y aquí lo tenemos A otra cuenta Que también Supuestamente Le ha tenido Que llegar 7 mil diamantes Draw Y también desde aquí No Ha recargado Nada Hermano Pero yo quiero confirmar Este caso Que si Es una farsa total Ya que las personas Que ponen Esas supuestas Aplicaciones De diamantes Es un engaño Así que tengan Mucho cuidado Con sus cuentas Al ingresar A esas páginas Muy extrañas Y bueno cracks Llegó el momento De uno de los casos Que más Has estado esperando Pero me he dado cuenta Mi loco Que mira Cuantos somos Y mira Cuantos likes Hay No me lo creo Crack Toda la gente Dejando su like Chicos Pues quiero contarles Que este caso Lo he preparado Especialmente Para todos ustedes Y se trata De un tiktoker Supuestamente Multimillonario Mi loco Que a un botsito Le regala El pase del gamer Con su magia Con su aplicación Aquí Se los dejo Chicos A la cuenta De este seguidor Ya le hemos recargado 13 millones De diamantes Con mi meta Y vamos a recargarle Otro millón Le vamos a dar En generar Y vamos a esperar A que recargue Debería quedar Con 14 millones Este seguidor Y si efectivamente Hola bro ¿Me puedes ayudar? Me robaron mi cuenta Hace poco Y me gustaría Tener el pase Gamer Claro que si Acéptame la solicitud Ya te coloco El pase Y te invito Voy a copiar su id Ya regresó Voy a invitarlo A ver que nos dice Gracias bro Me hiciste muy feliz Tu método Si funciona Eres el mejor Muchísimos diamantes Amigos ¿Cómo estará Esa cuenta Chetadísima? Y luego En otro video Sale que le regalaron El pase del gamer ¿Quién más quiere Su pase de gamer? Loco Vamos a buscar A este loco Que se volvió veterano De un momento a otro Crack Y tengo su id Y aquí está Tal cual sale En el video del tiktok Le regalaron El pase del gamer Atención con tu gamer Loco Aquí está tu gamer Amigo Bien Parame loco No amigo Mira Aquí está tu gamer Crack Aquí está Tu pase del gamer Nivel 1 Cuenta nueva Una cuenta recién creada Como para engañar A toda la gente No ha jugado Ni una sola partida Loco Mira Literalmente La cuenta Ha sido creada Solamente para estafar A todos Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho Este caso Y estos videos Que estoy haciendo Para ustedes Para que se den cuenta Quienes Estafan A la Comunidad Ay How can you Miss someone That you've never met Cause I need you now But I don't know you yet And I've been trying my best But I can't accept That you feel better In somebody else's bed Find me soon Cause I'm in my head And I need you like I said I need you like I need my bed And I've been losing all my sleep And I've been losing all my rest You've been all up in my mind And I hope you're the best In my head In my head In my head